¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Este es un nuevo video sobre cómo solucionar el problema de la carga de tu batería que no avanza del 50% o de un porcentaje en específico. Si esto te está sucediendo, realiza estos ajustes, desactiva esta opción y verás cómo lo solucionarás. Así que vamos allá y presta mucha atención. Bueno amigos, estamos aquí en nuestro dispositivo y quiero mostrarte una opción bastante curiosa que es la causante que tu batería no cargue al 100%. Y esto es una opción de seguridad que activa el dispositivo con ayuda del procesador cuando alcanza una temperatura bastante amplia. Tenemos acá batería y vamos a analizar que no tengamos primero que todo el ahorro de energía, ninguno de los dos ahorros de energía activados. Porque si los tenemos activos, pues de igual manera, aunque no representa ningún problema al principio, pero ya cuando tu dispositivo se recalienta, te comienza a optimizar la batería de tal manera que no te la deja cargar al 100%. Pero el problema real no es ese. Si miramos acá en más ajustes de batería, hay una opción muy importante aquí que dice capacidad de batería inteligente. Si tu tienes esta opción activa, mira lo que dice. Cuando esta opción está activada, la batería deja de cargarse justo antes de alcanzar su capacidad máxima real. Esto reduce el tiempo de duración de carga, pero extiende la vida útil de la batería. Dice, el tiempo de duración de carga reduce el tiempo. Si tu eres de esas personas que acostumbra a cargar su dispositivo bastante tiempo, por bastante tiempo y se le olvida desconectarlo, sencillamente esta opción es una desventaja para ti si la tienes activa. Debes de desactivarla para que no tengas estos inconvenientes. Y también, por supuesto, tener mucho cuidado. No dejes el dispositivo conectado más del tiempo necesario. Debido a que cada vez que tú vas utilizando tu dispositivo, ya es un tiempo de vida útil menos para tu batería. Así de que ten mucho cuidado, úsala en lo necesario. Y en los demás, pues trata de ser lo más cuidadoso posible. Todas las cosas son bastante desechables y, obviamente, pues el celular no es la excepción. Así de que, te recomiendo que siempre lo uses para lo necesario. No te pases de calidad con el dispositivo. Entonces, esto fue todo, amigo. Espero que te haya servido este video. Veo muchos comentarios con respecto a este tema. Y la verdad, estoy haciendo una serie de soluciones para este tipo de problema. Te bendiga, déjame tus dudas en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¿Ya? ¿Listo? ¡Ok! ¡Ay, hombre, chicos! Me disculpame, estaba desconcentrando una llamada que me estaba ingresando acá.